También navegar por encima del proceloso mar de nuestras infraestructuras a nivel nacional. También tenemos un índice importante de empleo, puesto que las empresas grandes nuestras son también empresas que proveen servicios, como por ejemplo los servicios relacionados con la recogida de basuras, con tratamiento de aguas, todo tipo de utilities que también son muy intensivos en la utilización de mano de obra. Una pequeña y rápida fotografía del sector español de la construcción. Bueno, pues las cifras no quiero tampoco que las retengan mucho, pero sí los mensajes que les voy a decir. Nosotros tenemos aproximadamente una producción de 108.000 millones. Estábamos cerca de los 200.000 hace exactamente cinco años. El peso de la construcción sobre el PIB, que está en el 11,5, llegó casi al 18. El empleo, que no llega al 7, llegó a estar en el 14. La licitación pública, que llegó casi a los 40.000 millones. Ahora lo confirmaré en la siguiente tabla gráfica. Pues ven ustedes en qué cifras está alrededor de los 7.000 millones. Es decir, en una palabra, que la situación de lo que es la obra de infraestructura en España está en este momento en una situación muy difícil. El mercado español se reparte en un 75% en edificación, residencial o no residencial, y un 25% en obra civil. Nuestras empresas, y aquí hablo de SEOPAN, vivimos más de la parte del 25% de la obra civil. Nosotros somos menos intensivos en lo que es la edificación, sobre todo el sector de la vivienda, que en estos años ha caído mucho. Pero son empresas muy intensivas, sobre todo en el sector de las infraestructuras. Aquí ven, en esta gráfica de abajo, los históricos que hemos tenido en producción y construcción en España. Siempre, evidentemente, un peso mucho más alto en la edificación que en la obra civil. Pero, en cualquier caso, como pueden apreciar, a partir del año 2008, las dos curvas son clarísimamente descendentes. Es decir, la situación no es muy halagüeña. En la licitación de obra pública, la situación en estos últimos años, siento decir, que es desastrosa. Ven ustedes un pico de unos 40.000 millones en el año 2007, con casi el 3,9% del PIB en licitación de obra pública. Es decir, licitación de obra que sacan las limitaciones central, regional o local. Que en este momento, no deja de ser prácticamente la sexta o séptima parte, estamos en 7.000 millones. ¿Expectativas de variación? Pues, de momento, no podemos ser muy optimistas. Son los cálculos que hacemos desde la patronal, que se opan, entre otras cosas. Aparte de ser una asociación de lobby, lo que sí tiene es un buen gabinete de estudios, muy utilizado, además, por los estudiosos del sector. Tenemos una web, además, abierta a todos, con todas las publicaciones colgadas, con un seguimiento muy estrecho de la evolución de la economía del país y la economía en construcción, por supuesto. Y, bueno, prevemos que todavía, el año que viene, seguimos, vamos, estamos un poco congelados todavía. Veremos a ver si salimos de esta fase negativa en los próximos dos o tres años. A nivel europeo, muy brevemente, como ven ustedes aquí, por las cifras de producción total en construcción, somos, en este momento, el quinto país de la Unión Europea. Hemos llegado a ser el segundo en producción total. Evidentemente, primero, Alemania, seguido de Francia, Reino Unido, Italia. Y España en un quinto lugar. El peso nuestro sobre el PIB, de todas maneras, sigue siendo elevado. Estamos por encima de la media, pero, como les digo, les recuerdo que hemos llegado a estar prácticamente en un 17-18%. La evolución de la inversión en construcción para el año 2013 en la Unión Europea, son las tasas de variaciones, son tasas negativas, pero, no les había indicado, bueno, es la cifra en rojo, pero España está en cifras todavía muy negativas para, digamos, el cierre del año 2013 y para el 2014, donde hay muchos países ya que surgen con cifras ya positivas, por encima del crecimiento cero, España todavía sigue presentando una de las estadísticas más negativas para el 2014. Pensamos que en el 2015 la situación pueda empezar a cambiar sustancialmente. Por lo menos, eso deseamos todos. Ahora paso a contar la parte amable de la película, porque no todo es negativo, evidentemente. La actividad exportadora, sin embargo, bueno, pues ahí sí tenemos que hablar de buenas noticias. Primero, cuatro ideas generales. Comentar que nuestras empresas son empresas muy diversificadas e internacionalizadas, pero también es cierto que el mercado español de la construcción ha sido una enorme escuela para nosotros. Hemos tenido un sector magnífico, hemos aprendido a hacer las cosas bien. Como decía antes Félix, hemos tenido un marco concesional que nos ha servido en los años 70 y 80 para desarrollar unos modelos de infraestructuras de concesiones, también que han funcionado muy bien. Y tenemos una calidad de personal extraordinaria. Tenemos unos ingenieros civiles, bueno, nosotros llamamos ingenieros de camino, civil ingenieros en inglés, que no tienen nada que envidiar, yo diría, a ingenieros de otros países. Yo no soy ingeniero, pero lo digo con respecto a los colegas con los que me tengo que ver todos los días. Y todo eso ha hecho que hemos tenido unos modelos que se han exportado fácilmente, con recursos humanos muy válidos, un modelo que ha creado riqueza en otros países. Vamos a otros países, no solamente a construir dos, tres años, cobrar y venirnos, vamos a desarrollar proyectos a largo plazo, proyectos en los cuales invertimos dinero, en los cuales nos casamos con los locales, es decir, trabajamos en joint venture con empresas locales, compramos empresas locales y también es cierto que somos un sector ya muy diversificado. Todo eso ha hecho que somos, yo creo, empresas con una gran capacidad en ingeniería, en construcción y en concesiones. En este mapa, que no sé si se ve muy bien, está sacado del catálogo que acabamos de publicar en SEOPAN de Internacional, que está colgado en la web a su disposición, para que vean que estamos prácticamente en todo el mundo, todo lo que es América, aquí se supone que hoy vamos a hablar mucho de la Alianza del Pacífico, pero bueno, realmente estamos en todo América, de norte a sur, con rarísimas excepciones, en prácticamente toda Europa, en norte de África, por supuesto. Asignatura pendiente, diría yo, que es el África subsahariana, donde podemos hablar luego con más calma. Hay, primero, una gran presencia de los países que fueron antiguos colonizadores de esas regiones, por ejemplo, de esos países, como sobre todo los franceses, italianos, principalmente, y la gran influencia de las empresas chinas, desde hace una serie de años, que entran con unos precios imbatibles, comprando la materia prima de muchos países y colocando sus propias empresas allí, con lo cual es difícil competir con ellos. O sea, África subsahariana, salvo algún país, y sobre todo mucho la zona, digamos, lusófona, tenemos todavía asignaturas pendientes. Y luego, creciente influencia, tanto en Oriente Medio, que ha habido un boom tremendo en los últimos años, como en el sudeste asiático, principalmente, yo diría, India y Australia. La curva de evolución de nuestra actividad, bueno, prácticamente empezamos en los años 70. España tuvo, después de nuestra guerra civil, una época de reconstrucción nacional evidente, quizás aislados del resto del mundo políticamente, pero económicamente, y sobre todo en nuestro sector de la construcción, nos fue muy bien. A partir de los años 70 tuvimos una primera salida al exterior. Yo diría que nada vocacional, sino necesaria. La construcción entró en una profunda crisis, los diez años de la crisis desastrosa del año 73-83, donde las empresas se dividieron con recursos disponibles y sin posibilidad de colocación de sus recursos en España. Todo tipo de recursos, sus conocimientos, capacidad de factor humano, capacidad tecnológica, y empezaron a buscarse la vida. ¿Dónde fueron? Bueno, pues, evidentemente, lo más fácil. América Latina, por razones de todos conocidas. A partir de los años 80 hay una cierta inflexión. Lo siento porque la gráfica, las primeras escalas son muy pequeñas. Ahí casi no sé, lo tengo más que contar, casi que verlo ustedes. Hay una vuelta a casa en los años, a mediados de los 80, por razones obvias. Primero, el mercado español mejora notablemente. España tiene ya en el horizonte. Primero, entra a la Unión Europea, fondos estructurales, fondos de cohesión, Expo Sevilla, Juegos Olímpicos de Barcelona, grandes planes de autovías. Es decir, España vuelve a ser un mercado muy apetecido y no nos engañemos. Trabajar en tu país siempre es mucho más fácil que trabajar en terceros países. Y hubo una cierta vuelta a casa, con pocas excepciones, hubo una vuelta a nuestros orígenes. A partir de los años 90 la situación cambia radicalmente. Ya no salimos de manera total, por necesidad, sino por vocación. Empezamos a entrar en los mercados de manera estable, a largo plazo. Proyectos PPPs, en los cuales te vas al país a desarrollar un proyecto 30, 35 años. Esto no es ir a hacer una carretera en el norte de Bolivia. Esto es ir a desarrollar proyectos, por ejemplo, todo Chile, lo que es la Panamericana. Muchos de los tramos están gestionados por empresas nuestras, con capital, con infraestructura, con infraestructura local, con socios locales, con banca o con otro tipo de operadores. No pensemos solo en carretera, podemos pensar en AENA, en temas de aeropuertos, podemos pensar en hospitales. Quizás no estamos tan diversificados, como decía Félix, como los británicos, que están mucho ya también en cárceles y en otro tipo de proyectos educativos. Nosotros menos. En España ya empieza a haber juzgados privatizados, pero con un origen en infraestructuras estamos en proyectos PPP en todas partes. Hay un pequeño pico o caída en los atentados de las Torres Gemelas, como ven ustedes ahí, y a partir de los años ya 2000 está clarísimamente la evolución imparable en cifras de facturación y de contratación en terceros países. El reparto de la tarta internacional aquí la tienen ustedes. La Unión Europea sigue siendo la primera zona de nuestra exportación. América Latina aproximadamente tenemos el 30% de la facturación y el 30% de la contratación. Mercado importante también es América del Norte. Y luego, por ejemplo, Oriente Medio, que el año pasado creo recordar que era el 3 o 4%, pues ya estamos en el 18% en contratación. Por cierto, claro, en cuanto contrataremos dos proyectos como el metro de Ríad, proyectos de 16.000 millones, pues ya evidentemente la parte española del proyecto ya te sube muchísimo la estadística. Y ha habido contratos muy importantes en los últimos años en Oriente Medio. Esto a lo mejor lo ven ustedes menos, pero es el desglose mismo de las tartas que acabo de ponerles en la facturación y en la contratación internacional. Y en el caso de Hispanoamérica, muy brevemente, comentar las tres fases que yo veo, por centrarnos un poco en la Alianza del Pacífico, cómo nuestra salida al exterior con América Latina, yo creo que en sus orígenes, nos obedeció a dos factores. Un factor de impulso, es decir, nos echaban de España, había la caída de la actividad interna, obligaba a salir fuera, y un factor de atracción, o varios factores de atracción, como eran el tema del idioma, la cultura, los importantísimos fondos que las multilaterales dedicaron en esos años a las infraestructuras, CAF, BID, Banco Mundial, y también los convenios bilaterales de financiación mixtos que España tenía con muchos de esos países. En esa época, nuestros mercados principales, que no son ahora los mismos, fueron, por ejemplo, Venezuela, Argentina, y en menor medida, Chile, Colombia, Perú, Brasil. Ahora, por ejemplo, yo tendría que decir que nuestros mercados más importantes son, por supuesto, México, que se me había olvidado, México, sin ninguna duda, Colombia, en este momento Brasil, sin duda Chile, y mucho menos Argentina y Venezuela, por razones que probablemente ustedes se imaginan igual que yo. En el caso de los años segunda fase, es la vuelta a casa, durante una serie de años, pero la salida de Nueva América Latina es cambio total del patrón exportador, un modelo concesional implantado en la región, clarísimamente. Chile, como comentó antes Félix, es uno de los países que tiene implantados un sistema PPP estupendo, y yo diría, a mí me han dicho los expertos, que en parte está calcado a nuestra primera ley de autopistas de peaje, es decir, que hemos aportado al marco legislativo. Y ya la tercera fase, ahora mismo, yo creo que ya las empresas están en una fase de aumento de la productividad, de instalación en esos países, con compra de empresas locales. Realmente nos convertimos en colombianos, nos convertimos en chilenos, y yo creo que, hasta cierto punto, yo diría que, bueno, por méritos propios, porque hemos demostrado que tenemos capacidad, sobre todo, de gestión de estos proyectos. Estos proyectos de infraestructura son proyectos con una enorme visibilidad social. Es decir, la persona que a diario coge una autopista con un logotipo de una empresa española, bueno, pues visualiza muy bien, bueno, esto me aporta a mí calidad, me aporta infraestructura, me aporta confort. Eso pasa con los aeropuertos, pasa con las carreteras, pero pasa también con las recogidas de basuras, con las gestiones de hospitales, y ahí es donde la imagen de marca nuestra, como empresas españolas, infraestructuras, yo creo que se está quedando un poco en la retina de los ciudadanos a través de esa inversión a largo plazo, esa tecnología y esa capacidad de gestión. Bueno, la internacionalización de España, de las empresas, pasa por estas fases que no voy a comentar más, porque ya, en general, hemos hecho un hincapié más en América Latina, pero realmente las fases valen también para el resto de nuestros países en los que estamos. ¿Por qué salimos? Pues por varios motivos. Mantener una cifra de negocios estable y contracíclica, lo he contado, el origen de nuestra exportación. Porque tenemos una capacidad productiva grande y hay que exportarla. Y porque hay oferta en otros países, es decir, porque hay proyectos que se están licitando en otros países a los cuales queremos acudir. ¿Cuáles son los países objetivos? Esto es importante. Países que tengan seguridad física. Estamos desplazando a nuestro personal. Es cierto que se contrata mucha mano de obra local, pero no evitamos países de alto riesgo físico. Evidentemente, países con marco jurídico, seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos proyectos a largo plazo, proyectos PPPs, donde necesitamos un marco jurídico, un marco legislativo, una ley de concesiones, una ley que prevea reequilibrio económico-financiero del contrato, lo que estabas comentando antes, Félix. Ampliación del plazo, ampliación del coste, o sea, del precio del peaje. Es decir, legislación que proteja al inversor. Reglas claras de juego. Existencia de planes de desarrollo en esos países. Que haya capacidad crediticia. Es muy importante. Estamos financiándonos muchas veces en mercados locales. La capacidad crediticia es importante. Un mercado financiero desarrollado y un compromiso de las administraciones públicas en sacar adelante esos proyectos. Esto es un poco el tipo de países a los que vamos. Bueno, y luego, ¿qué requisitos necesitamos para salir fuera? Tamaño adecuado, pero no solamente el big is beautiful, el small también, los pequeños también es interesante. Especialización. Muchas veces no hace falta ser el más grande del mundo para exportar. Empresa que tenga su nicho. Capital humano. Capacidad tecnológica. Calidad, seriedad, solidez financiera. Y luego, el compromiso de la alta dirección de la empresa. Ah, no, a este señor que no sé qué hacer con él lo mando ahora de ingeniero a Colombia. No, manda lo mejor de la casa a Colombia, o a Chile, o a donde quieras, porque en el país de destinos donde se va a ver lo que sabe hacer tu empresa, tienes que llevarte lo mejorcito de la casa. Bueno, concentración. No sé cómo voy de tiempo, presidente. ¿Me dejas cinco minutos, no? Cinco mejor que diez, rápidamente. Esta gráfica se ve muy claro. Concentración. Las veintisiete empresas de hace veinte años son ahora los ocho grandes grupos. Músculo. Necesidad de músculo para salir fuera. Diversificación relacionada con el sector abajo a la izquierda, no relacionada a la derecha. Hacen un poco de todo. Teleco, publicidad, agroindustria, gestión del transporte, pero no la carretera, sino lo que es el autobús, de movimiento de personas, mobiliario urbano, etcétera. Muy rápidamente. Los datos de NR, es una revista americana con las doscientas cincuenta principales empresas exportadoras del mundo. De esas, deciros que hay exactamente doce españolas, pero hay cincuenta y cinco empresas chinas. Curioso, ¿verdad? El reparto de la internacionalización por zonas. Solamente decir que nosotros somos líderes en América Latina. No sé si se ve claramente ahí, pero aproximadamente tenemos... A ver si lo veo yo. En América Latina tenemos el 30% aproximadamente. La presencia de empresas extranjeras en América Latina. Las españolas tienen el 30% y, en cambio, en el mercado de África, las líderes son las empresas chinas. Supongo que esta presentación la tendrán luego ustedes para poder ver los datos con más tranquilidad. Esto es lo mismo. Aquí se ve el peso de las empresas españolas dentro de la tarta de los grandes protagonistas de la exportación mundial. Esto es... Origen y destino. Hay zonas del mundo que son origen y destino. Unión Europea exporta, pero hay extranjeros en la Unión Europea. Estados Unidos exporta, pero... Vean ustedes los colores que se repiten, pero también hay extranjeros en Europa. Luego, por ejemplo, hay países... Japón estaría como zona exportadora de izquierda, pero no hay nadie en Japón. Es un país con una dificilísima penetración por parte de empresas extranjeras. Bueno, esto es un poco... Que vean ustedes hacia dónde se está moviendo el mercado de las infraestructuras por continentes. Aproximadamente, en los próximos años, dentro de los años 50, se requerirán más de 50 billones españoles. O sea, billones, no... Los trillones americanos que son billones españoles con B. Esto es una fotografía de la situación de las infraestructuras en el mundo por países y por sectores. Carreteras, aeropuertos, perrocarriles, puertos, etcétera. Con mayor o menor situación crítica o satisfactoria en función de los países de los que nos estemos refiriendo. No puedo detallarlo con más. No tengo tiempo. En el mercado de los PPPs, aquí manejamos una buena estadística americana que se llama la revista Public Works Financing, que saca todos los años los proyectos PPPs en el mundo desde la A, desde Albania a Zimbabue, por decirlo de alguna manera, de infraestructuras de transporte, aguas, medioambiente, etcétera. Se han detectado en el mundo más de 1,5 billones, o lo he dicho bien, billones de dólares, pero solamente se ha conseguido financiar la mitad. No todo lo que se habla concesiones, no todo lo concesionable, luego sale. Europa, evidentemente, es nuestra vieja Europa, es el mercado más importante en PPPs, pero vean ustedes también en Asia, o incluso, bueno, en Estados Unidos y Latinoamérica, ya hay una experiencia larga en materia de PPPs. Estos son los principales países que tienen PPPs. No sé si se ve ahí muy bien, la verdad, el amarillo. Y aquí son los mercados en vías de desarrollo, donde también hay unos presupuestos altísimos en materia de desarrollo de inversión en infraestructuras. Por sectores, lo que decía justamente antes Félix, transporte es la parte, es el sector de los PPPs más importante, seguido de la infraestructura social y seguido del agua. Estados Unidos ha entrado muy tarde en el mercado de los PPPs, pero ahora mismo vean ustedes que tienen muchos estados ya con legislación operativa en materia de concesión público-privada. ¿Por qué hablo tanto de las concesiones público-privadas? Porque España tiene a cinco empresas, entre las diez más importantes del mundo, por capital invertido en concesiones, y además con más de 200.000 millones de dólares invertido en proyectos, y porque aquí tenemos el ranking de las principales 40 empresas concesionarias de infraestructuras de transporte, como pueden ver ustedes, hay 12 empresas con el 32% de la actividad mundial en infraestructuras, ojo, en este caso es de transportes, el agua aquí no está metida. Bueno, aquí tienen ustedes los 227 contratos de España, 130 Francia, 76 China, etcétera, etcétera. Los países donde estamos, todo el mundo desarrollado, pero también los países en vías de desarrollo, pueden ser países importantes en los PPPs, mientras tengan una legislación bien desarrollada y un marco estable jurídico y legal. Como ven ustedes, por ejemplo, el caso de Jamaica o República Dominicana. Bueno, esto es lo mismo, los países en los que estamos. Y aquí, nada, flash, pongo aquí América Latina, ¿qué proyectos tenemos en Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile, etcétera, México? Pero, bueno, evidentemente, infraestructuras, energías, aguas, hay prácticamente en todos los sectores, tenemos actividad en PPPs. Salto a Estados Unidos, tipologías todas, ya lo hemos dicho, y yo creo que con esto he terminado, no sé si en tiempo, pero bueno, he dicho muy rápidamente, lo siento que hablo muy rápido, lo que quería decirles, en más o menos 20 minutos, media hora, a su disposición. Y si quieren ampliar esta información, tenemos en Seopan muchas más presentaciones, más completas, pero el tiempo manda. Gracias. 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 Gracias.